Aminatou Haidar, la más célebre activista saharaui, ya no tiene fuerzas para hacer declaraciones. Es su noveno día en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Está débil, pero su espíritu no se quiebra. Y advirtió de que seguirá, si es preciso, hasta la muerte. Las constantes muestras de solidaridad le dan ánimos. Ella quiere tomar un avión para la IUM, pero España no cede. Insiste en que tiene dos opciones. Renovar el pasaporte marroquí o pedir el estatuto de refugiada, Haidar no lo acepta. Ponga solución a esto. Señor Moratinos, ha sido usted el responsable de que Aminatou Haidar esté aquí. Y es usted el responsable de este secuestro. Devuelva a Aminatou a su casa, de donde nunca debió salir. Fue expulsada por las autoridades marroquíes el pasado 13 de noviembre. Porque al rellenar la ficha de entrada, escribió que su país de residencia era el Sáhara Occidental y no Marruecos. La llamada Gandhi Saharawi, el rostro de un conflicto olvidado, sigue resistiendo. Es la voz de la lucha por la independencia y los derechos humanos. De un pueblo que espera un referéndum de autodeterminación prometido por la ONU, que nunca llega.